en este nuevo lanzamiento de la Mutual del Club Atlético. Y bueno, yo, digamos, este lanzamiento es un esfuerzo muy importante que realiza la Mutual para que todos los comercios tengan esta posibilidad, porque en esta oportunidad ningún, o sea, están todos los comercios que son habituales, que están dentro de esta promoción, pueden accederlo, y no solamente los comercios que tienen cosas particulares para los niños, digamos, ya que la promoción es por el Día del Niño, pero sin embargo hemos incluido todos los comercios que habitualmente acceden a este tipo de promociones en 6 cuotas sin interés. Bien, no es menor este tema, Daniela, le damos fuera el micrófono un poco en broma, un poco en serio, se aprovecha a hacer el servicio del auto y pagarlo en 6 cuotas, más allá del regalo para los niños de la familia. Sí, Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buen día. Bien, sí, realmente, como decía Mauro, por ahí es una promo muy esperada, ya desde hace semanas los usuarios van consultando, asimismo también los comercios llegan a consulta porque por ahí reservan mercadería, así que bueno, como decía Mauro, con un esfuerzo muy importante la Mutual, hasta el 22, ambos inclusive, 6 cuotas sin interés en todos los rubros habituales, con un tope de 60.000 pesos por cuenta. Bien, ¿deben chequearlo previamente, efectuar la compra o para todo el mundo son 60.000 pesos? O en base a la disponibilidad que tenga cada uno de los clientes. Claro, en base al límite que tenga disponible de lo que se otorgó en un primer momento, lo pueden chequear a través de Mutual Online, algo que es realmente simple, sino bueno, están las vías de comunicación por teléfono, por WhatsApp o por mail acá, que las contestamos todo el tiempo y bueno, cualquier otra consulta que surja también lo pueden hacer. Y bueno, algo importante que siempre recalcamos es, por ahí, más allá de que la Mutual siempre lo hace, que cada 6 meses más o menos actualizamos los límites que tienen, pero bueno, es importante que el usuario por ahí también vaya presentando sus ingresos en forma regular, periódica, como para tenerlo bien actualizado. Bien, es importante lo que mencionas en el sentido de que va una persona a efectuar una compra y a veces se puede encontrar con que tal vez no tiene la disponibilidad porque no hizo la actualización pertinente. Por ende, la importancia de ir regularizando, normalizando, que cada determinada cantidad de tiempo hay que actualizar ese mismo monto, ¿no? Exactamente, sobre todo por ahí cuando cada usuario ve incremento en sus ingresos, es bueno que lo acerque a la Mutual como para que nosotros lo tengamos actualizado en el sistema. Más allá de esto, por ahí, ante los rechazos, nosotros también les sugerimos a los comercios que se comuniquen en el momento que les rechaza la operación, porque por ahí podemos hacer algún trámite, incluso fuera del horario de atención, como para autorizarle la compra al usuario. Bien, Mauro, ¿hay excepciones en el plan, no sé, estaciones de servicio, supermercados, que es bastante habitual esto, o están incluidos? Las excepciones son las de siempre, que son las estaciones de servicio, supermercados y afines. Bien. Son los únicos rubros que estarían exceptuados en este caso, en esta promoción. Bien. ¿Cuánto se incrementa la compra con tarjeta cada vez que hay seis cuotas? ¿Un 50, un 100, un 200? Muchísimo, sí. Sí, no tengo precisos, digamos, los números de lo que se incrementa, pero sí, se incrementa mucho. En estos días que dura la promoción, el consumo es muy grande. Muy bien. Bueno, utilizarla con responsabilidad, como siempre decimos, ¿no? No, seguro. Es un instrumento que es muy valorado, pero bueno, hay que usarlo con suma responsabilidad para no tener inconvenientes a futuro. Gracias. 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 Gracias.